A ver Continuando con el video anterior Ya teníamos aquí una página Mejor dicho, un archivo donde podíamos ver Todas las entradas de una categoría en particular Podía ver todas las entradas de lo que venía a ser las sopas Los que estaban en la categoría sopas Ahora, supongamos que nos piden algo por el estilo Me dicen, solamente quiero visualizar tres sopas Y no visualizar todas de una sola tanda ¿Dónde puedo controlar el número de entradas Que se van a ver por cada vista? Por decirlo así Mira aquí Por defecto, o sea, si tú te vas al dashboard Y te vas aquí a settings, a lectura O configuración lectura Y aquí hay una opción que dice Mostrar en las páginas del blog como máximo cuántas entradas Me dice, como máximo por defecto son 10 entradas Por eso es que aquí me llega a mostrar mis 9 entradas Porque es menor a 10 Pero si hubieran sido 12 ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo me voy aquí a settings, a lectura, a mostrar en la página del blog Como máximo, en vez de 10 entradas Le pongo Le pongo 4 entradas ¿Qué va a pasar si le pongo 4 entradas? A ver, le voy a guardar cambios Refresco aquí Y mira, solamente me muestra 4 entradas Oye, y las otras 5, el problema es Y las otras 5, ¿cómo las voy a ver? Entonces, para eso es donde nosotros le añadimos el código Para poder generar la paginación Para poder pasar a ver la siguiente página Y de repente la siguiente Dependiendo de cuántas haya Entonces, para el tema de la paginación Vamos a ir a ese archivo Category.php Y aquí, mira, después de haber cerrado el while Y después de haber cerrado la lista El ul Voy a añadir un pequeño fragmentito De php Que se llama ThePost Incluso aquí está Porque acá tengo un plugin instalado en el Sublime Text Que me autocompleta los códigos de WordPress ThePostPagination Y acá me añade incluso el array Y aquí en el array lo que voy a añadir es En primer lugar un valor que se llama El mid MidSize Este midSize Es para indicarle la cantidad de páginas que quiero que se muestren Por el lado izquierdo y por el lado derecho de la página actual Suena medio raro ¿Ya? Por defecto es mostrarte una previa y una siguiente Pero si quisieras alterar eso podría darle aquí Al menos mostrarme unas dos siguientes y dos previas ¿Ya? Luego de eso voy a añadirle El prepText 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 Que es para indicar El texto que quiero que aparezca en el botoncito para retroceder ¿Qué quiero que diga? No sé Le doy Atrás Y si tengo el prepText Tendré También el Next Text Flechita Y entre comillas colocarle el texto que quiero que aparezca Para cuando quiero avanzar ¿Qué sería? Si tengo atrás el otro sería Adelante O siguiente Bueno Siguiente Al final tú puedes definir qué textos quieres que aparezcan ¿Ya? Hasta podrías hacer que aparezcan unos íconos El ícono de la flechita a la izquierda Y el ícono de la flechita a la derecha Entonces una vez que añadiste esto Si esto está bien escrito y todo está en su lugar Bueno Guardo Refresco Y mira Navegación de entradas Estoy actualmente en la página 1 Por eso es que Esta no es enlace Porque no voy a hacer enlace para sí mismo Puedo dar clic en el 2 Y me lleva a la segunda A la segunda página Aquí me indica que estoy en la segunda página Y aparece el texto de atrás Para retroceder a la página 1 Siguiente para ir a la tercera página Y claro Si ya estoy en la última Ya no va a haber siguiente Porque ya no hay más ¿Verdad? Entonces ya está En la última solamente me queda una Porque tenía en total nueve entradas Pues 4, 4 y 1 Claro Alguien me va a decir de repente Oye Pero ese texto aquí Se ve horrible Y no habíamos pensado previamente En su CSS Bueno Como yo no he escrito previamente El CSS para eso Podría ponerme a inspeccionar elementos Y de acuerdo a esa inspección Con las clases que tiene Yo empezarle a dar Estilos Por ejemplo Aquí tengo una clase Pagination Pagination Entonces yo puedo irme Al CSS Ese texto que aparece aquí Que dice Navegación de entradas Normalmente es para las personas invidentes De repente tú no quieres que aparezca eso Lo podemos ocultar por CSS Entonces puedo venir aquí A mi CSS ¿Dónde está mi CSS aquí? Bueno En alguna parte De forma ordenada Puedo tener un grupo también Para lo que es paginación ¿No? Ya sabes Cómo era esto de ordenado No sé Yo voy a poner aquí Paginación Bueno Debería haber estado en mayúsculas ¿No? Y ahí está Mayúsculas ¿Y? ¿Cuál era la clase? Paginación Y le podría dar un display none Para que no se muestre Porque no quieres ver eso Porque no te gusta ahorita Display none Guardo Y a ver Vamos a refrescar aquí ¿Por qué no? ¿Por qué no refresca? Ah Porque te acuerdas Que para forzar El refresco Era command shift r ¿No? Ey Me volé todo Ah Perdón No era paginación Porque si le doy paginación Le doy a todo A todo tanto enlaces Era simplemente Este h2 Que tenía El texto Screen reader text Entonces le voy a dar No era paginación Era screen reader text Para 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 solo ocultar Esa parte Screen reader text Ahora si guardo A ver Ya ahí está ¿Ves? Ya no aparece ese título ¿No? Navegación de entradas Ahora me dices ¿Quieres darle un mejor aspecto A estos enlaces Que están aquí? Bueno Puedes ver ¿Qué clases tienen? Tienen la clase A ver Todos son Ne Bueno Con estas clases Puedes empezar a dar estilo Pues Con esta clase Le puedes empezar a dar estilo A ver Le voy a dar Page numbers A ver Voy a darle page numbers Para darle un poquito De 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 profundidad O de La palabra Se me ha ido ahorita Para darle un poco de Especificidad Voy a darle Pagination De acá page ¿Cuál era la clase? Page ¿Qué? Page numbers Entonces Aquí de repente Quiero darle un poco de estilo Le voy a dar un background color No sé Le quiero dar ahorita Un background color Tenía mis variables En algún lugar ¿No? Creo que están acá Primary color Que era este A ver Puedo usar este nombre De variable Se acuerdan las variables ¿No? Se aplicaron Le pongo Par Y acá le voy a dar Un Color Y en todo caso Si no era El primary Color Podía usar el Secondary color ¿No? Que eran mis variables A ver ¿Con qué color aparecerán? Pues secondary Color Y bueno También darle un Text decoration Para que no tengan Subrayado ¿No? A ver Voy a guardar aquí Refresco aquí Ahí está Mira Están agarrando Los colores ¿Lo ven? Bueno No debía haber sido El El color Bueno Acá voy a ponerle Blanco Ahorita no sé Cuál es el nombre De la variable Así que le voy a dar Blanco Le voy a dar un poquito Le voy a dar un display Inline block Un poquito de padding Para que Estén un poquito Más gruesitos Y ahí está Mira Mira cómo se ve Y tú le puedes dar Los estilos que quieras Salud Por ejemplo Ahorita en cuál estoy No sé en cuál estoy Estoy en la tercera Pero acá no me indica Que estoy en la tercera En sí ¿No? Pero entonces Inspecciono aquí Y voy a ver Qué clase tiene Este El último Qué clase en particular Tiene Ah Tiene una clase Current Entonces Como tiene la clase Current ¿Qué tal? Sin la clase Current Yo utilizo A ver Voy a inspeccionar aquí Ah Secondary color Ya Ok Ya está Entonces voy a añadir Mira lo que hago aquí Guardo aquí Voy a crear otro selector Y ya Pero cuando sea Page number Y aparte Tenga la clase Current Y esto va así Se escribe así No me estoy equivocando Por si acaso Se escribe pegadito Porque eso tiene que ver Con Con especificidades Selectores Que también lo mencioné En algún video De la otra lista Y aquí quiero que Este sí tenga El El background color Quiero usar la variable El Secondary Color ¿No? Ya está Ahora sí Con eso Estoy indicando Cuál es el Mira ¿Ves? ¿Cómo quedó marcada? Porque soy en la página 3 Voy a la página 2 Queda marcado Porque soy en la 2 Voy a la 1 Queda marcado Porque soy en la 1 Y tenemos una paginación Súper sencilla Mira Más Más nos tardamos En CSS Que en el mismo código PHP Que nos da Wordpress ¿Ya? Entonces eso es Y Y esto puede ser De nunca acabar ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Por qué? No